¡Cantada como Terosa y Hacholini, por Dios! Como dijo el maestro, si la vamos a hacer, la hacemos bien. Bien, arrancamos, gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Cuento tres, cuatro, tres. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos. Peñarol salió campeón, no más, yo estoy recontento Contraplaza que jugó muy bien, no es ningún invento. Como el maestro al bolso festejó, gritando señores Este trujo nos puso a jugar la Libertadores. El muñeco nos dijo que no y en River se queda ¡Ay, se queda! Veinte días la UF esperó, ¡qué larga la espera! Me parece que tenía razón, lo que dijo uno Estos de la UF una vez más, lo vendieron humo. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos. ¡Fuego! Cuquito lo invitan y él te va, no te para quieto Miranda Paella, un loco, dale el traje a boleto. Loli está enojada, ya se dio cuenta de qué pasa Luis el tranco izquierda con tal de no estar en la casa Se aprobó un proyecto de prohibir los cuetes de estruendo Para mí se sale flor de gol, un logro tremendo Yo quiero decirle lo que yo, si mi opinión cuenta Que la pirotecnia, la verdad, a mí me reviene Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Los vasos de Argentina al Uruguay medio se trancaron Y los cancilleres en reunión después lo arreglaron Bustillo al portero le llevó, ni corto ni lerdo Una milanesa de la del, bien gran por acuerdo Con las papeletas ya se armó y el lío es este Los del Sino quieren que sea el no de color celeste Sanguinetti, un solo color, usará planteado Dijo lo mejor para los dos, es el colorado Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Este jueves con mucha emoción, armé el arbolito Le puse más luces y agregué los chirimbolitos Allá en casa yo me encargué del árbol amado Solo lo saqué y lo puse ahí, yo lo guardo armado Este mes por fin hay que alegrón, dijo el tío Aldo Por suerte se viene y ya está ahí mi medio aguinaldo Estoy pensando en lo que voy a hacer, dos cosas de copa Si no cambio el Audi meteré, viajecito a Europa ¡Se va a la hora! A disfrutar, que el fin de semana sea genial Prende el fuego, saque el perro a pasear Vamos con Catalina, para cocinar ¡Eso! ¡Vamos la Caribe, vamos! ¡Vamos la Caribe, vamos!